Música Compañeros y compañeras, tenemos que hablar de un punto el cual es crítico en el mes de octubre, que es el proyecto de ley de empleo público, el cual ya tenemos el texto sustitutivo y yo lo hice llegar al whatsapp de muchos de ustedes. Es importante que nos leamos ese texto, que para algunos posiblemente puede ser muy light, pero para otros posiblemente va a ser el verdugo que quite de la educación pública y ponga el salario único, la evaluación del desempeño y elimine específicamente algunos componentes salariales como la dedicación exclusiva o la anualidad. Tenemos que ser conscientes y decirle a los compañeros que no estamos luchando solo por derechos, estamos luchando porque no nos quiten un derecho, que es peor todavía. Esto no es un privilegio, la anualidad es la única forma de que el salario del educador y la educadora pueda sostenerse en el tiempo. Es lo único que hace aumentar. No es tan importante que aumente, es lo que nos hace simple y sencillamente dar de comer a nuestras familias. Eso es lo más importante. Recuerden que el reajuste salarial que se da a mitad de cada año y a inicio en el mes de enero es un reajuste por costo de vida, por lo cual él no va a tener el impacto que tiene la anualidad en el salario de cada uno de ustedes. Y sí, reconocer compañeros, que los verdugos que en este momento le quieren dar la apuñalada al Magisterio Nacional son los mismos verdugos que aquí nosotros colocamos. Son los educadores y educadoras que están ahí trabajando. Y es obligación de nosotros colocar a gente que realmente defienda al Magisterio Nacional. Y lo digo con nombre. No puede ser posible que un Javier Cambronero, porque el PAC es el que está promocionando en este momento el proyecto de ley de empleo público, le diga sí a un proyecto de esto. O un Franklin Corella. Y solo tenemos una maestra que es Ligia Fallas, criticada por su vestimenta, y le dicen la chancletuda, pero es la única, compañeros y compañeras, doña Ligia, quien nos avisa día a día por el WhatsApp qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Tenemos un grupo verde que prácticamente se está prestando para ensuciar el nombre de los educadores. Y no crean que lo que viene hoy en la nación sobre el proyecto 17.561 de devolver la gente al régimen que le toca, es cierto. Porque Liberación Nacional fue realmente el que quiebra el régimen y no los va a devolver tan fácilmente porque no está la plata. Así que tenemos que ser conscientes que la lucha, y vayan pensando en gente que definitivamente va a defender los derechos del Magisterio Nacional en esa Asamblea Legislativa. Porque va a estar en manos de ustedes esa elección del 2018. La gente que llegue en el 2018 es porque la vamos a elegir prácticamente muchísimos de los compañeros y compañeras del sector público. Otra cosa importante que tenemos que analizar es que Costa Rica no es una isla. Costa Rica es parte de un proyecto, un proyecto mundial donde quiere entrar, que es la OCDE. Y OCDE ya se reunió conmigo la semana pasada y me lo dijeron. Es mejor reunirse con ustedes, decirles las cosas de frente para que después no digan que les vamos a meter la puñalada. ¿Cuál es la puñalada? Necesitamos privatizar la educación de este país. Porque consideran que el salario de los educadores es de privilegio. Si lo comparan con los países de América Central, este es uno de los países con el mejor índice de vida, pero también uno de los países más caros de todo el país. Y así lo explicamos. Necesitan meter la educación dual para deteriorar el proceso educativo y además privatizar el sector de la salud. Compañeros, esto es un proyecto que no solo afectaría a Costa Rica, sino que viene siendo un proyecto macabro que viene desde América del Sur. Ha afectado a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia y ahora viene hacia Costa Rica. A nosotros nos llega la ola de lo que ha sucedido en otros países. Y tenemos que ser conscientes, compañeros y compañeras, lo que sucede en otra parte repercute aquí. Eso se llama globalización. Esto se llama política neoliberal muy bien gestada, pero los que están en Asamblea Legislativa lo conocen mejor que ustedes. Este proyecto de ley de empleo público lo que está haciendo en este momento es dividirnos al sector del Magisterio Nacional y del sector de la salud. Y no lo vamos a permitir. Y tenemos que ser conscientes que el proyecto no ha pasado porque la estrategia podría ser pasarlo en el momento en que ustedes están en vacaciones. Va a ser difícil la lucha, porque yo sé lo que cuesta levantar al Magisterio Nacional en vacaciones, pero hay que ir preparando a la gente. Por lo menos los que tengan conciencia se tendrán que apersonar. Si es necesario en vacaciones, ya no lo hicieron una vez en el 95 sesionar a las 12 de la noche para que un proyecto pasase. Compañeros, no les digo que duerman, sino que dejen los ojos abiertos, solo descansen. Porque la lucha va a ser cada vez más feroz, cada vez más aguerrida. Y la ANDE tiene que tener la representación en las calles diciéndole no a esta serie de proyectos nefastos contra el Magisterio Nacional. Compañeros y compañeras, la lucha apenas inicia. Hoy nos presentan un texto sustitutivo y posiblemente van a presentar otro proyecto de ley más adelante en el mes de noviembre. La estrategia es que ustedes se pierdan en la cantidad de proyectos de ley de empleo público que hay, porque a partir de este momento tendríamos ocho en noviembre, nueve. Para que ustedes no sepan específicamente por el cual van a votar. Tenemos que estar leyendo, analizando, estudiando, escudriñando, pero además diciéndole al compañero, compañero en el momento en que nos llame la ANDE, tenemos que estar ahí. Y ustedes, como Consejo Nacional de Representantes, como familias del pueblo costarricense, son los llamados a decirle a los compañeros que no importa el momento en que sea, tenemos que estar listos para ir a dar esa lucha frente a la Asamblea Legislativa. Ahí estaremos. Lo puse en un comunicado. No importa la hora, no importa el momento, no importa el diputado con el que haya que hablar y no importa la lucha que tengamos que estar, ahí estará este directorio en la representación de los compañeros del Consejo Nacional de Representantes a la hora que tengamos que estar en la Asamblea Legislativa para que este nefasto proyecto no pase. Muchísimas gracias por estar aquí, compañeros y compañeras. Que Dios los bendiga. Gracias.